hola qué tal cómo están un gusto volver a saludarlos para quienes no me conozcan mi nombre es carlos soy de lima perú y también sufro de vitileo este vídeo quería hacérselo principalmente para comentarles cómo fue que comenzó mi historia con el vitileo para ver si quizás hay alguna persona que quizás haya tenido la misma experiencia que yo o si es que le haya pasado casi lo mismo que yo que siempre me parece interesante averiguar todo comenzó más o menos cuando yo tenía 17 para 18 años siempre del 2010 fallecieron mis abuelos hubo una cierta carga emocional en ello hubo bastante estrés bastante depresión me deprimió un montón fue una etapa un poco difícil en mi vida en enero del 2011 toda la boca se me llenó de escorbutos fue feo el escorbuto para quien no lo conozco quizás en un país se le conozca de distinta manera son pequeñas úlceras en la boca son como llaguitas que te salen en la boca y que se revientan y que arden muy feo y que duelen y que no te permiten comer y todo ello lo mío fue que toda la boca se me llenó tuve que ir al doctor y mi doctor me contabilizó más o menos una docena de escorbutos en la boca incluso me salió en la campanita nosotros tenemos acá adentro el cual no me permitía comer no me permitió comer durante aproximadamente tres semanas mi doctor me explicó que los escorbutos o las úlceras bucales salían por falta de vitamina c fuera de la falta de vitamina c también te salían porque tenía las defensas bajas me recetaron ampollas y me recetaron algún tratamiento para que se puedan curar y para que se puedan salar a tiempo porque yo no podía consumir absolutamente nada sólido todo era líquido 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 y bueno punto aparte luego de ello aproximadamente en febrero del 2011 febrero marzo del 2011 fue que me salió mi primera mancha me salió una parte de acá fue una mancha redondita creo que la típica que a cualquiera le sale blanca totalmente blanca lo cual pues yo teniendo 18 años en esa época me asusté me asusté bastante tuve que ir al dermatólogo a consultarle pero ya previamente había consultado por internet y más o menos qué tipo de enfermedad podría ser fue con una esperanza alentadora donde donde la dermatóloga para que me pueda indicar si es que había algún tipo de cura y todo pero lastimosamente te dan la típica respuesta sabes que la enfermedad que tú tienes se llama vitíligo y no lo cual me sumió más aún en la depresión tuvieron que recetarme antidepresivos y estuve con ácido fólico opté opté por tomar algún tratamiento tópico el tratamiento tópico que yo tomé fue el tratamiento de unas cremas preparadas que me mandaron hacer no recuerdo exactamente qué era lo que contenían ya soy sincero eran productos químicos obviamente los cuales tenían que aplicar menos sobre la mancha y bueno exponerme al sol partes que no tenían la enfermedad tenía que cubrir con un protector solar todo lo curioso fue que aproximadamente ese tratamiento ya lo comencé en abril del año 2011 en mayo del 2011 se desarrolló en mi alergias o se desarrollaron alergias en mi alergias al marisco y alergias al cítrico de un día para otro había comido arroz con mariscos y los labios se me habían hinchado tanto que me ardían y se me parecía que me iban a reventar tuve que ir al doctor el doctor me dijo son alergias pero yo le dije pero que raro si yo no tengo alergias me dijo las ha desarrollado y punto vas a tener que tomar cetiricina que es un antialérgico de venta libre diariamente todos los días para poder combatir eso lo curioso fue que eso sucedió a la par con que yo estaba llevando el tratamiento tópico yo me aplicaba el tratamiento tópico y a las horas me comenzaba la alergia se me hinchaba los labios sin razón aparente sin yo haber comido absolutamente ningún tipo de cítrico ni marisco se me hinchaban los labios se me enronchaba todo el cuerpo tenía que estar con las pastillas tenía que estar con las ampollas para poder combatir eso fue una etapa muy dura en mi vida muy dura opté por tomar otro tipo de tratamiento tópico para ver si es que había algún tipo de mejora o algún tipo de cambio y me presentaron el clovetazol que es un corticoide tópico el cual también me lo apliqué era lo mismo me seguía causando la alergia lo único diferente que encontré en el clovetazol fue que si me repigmentó ciertas partes que me habían salido ciertas manchas pero el clovetazol me causó heridas en la piel la piel se me quemó tanto que me salieron ampollas y luego de las ampollas me quedaba como que una cicatriz y esa cicatriz era como una herida que ardía y era muy 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 feo yo tengo familiares que han padecido de cáncer a la piel y un dermatólogo me dijo sabes que estorpo no puedes seguir con esto no puedes seguir aplicándote tantas cosas en la piel porque tu piel es muy sensible y como ya tienes una cadena genética que quizás pueda que desemboque en un cáncer a la piel tenemos que cuidar tu piel al máximo que se pueda y no puedes estar utilizando cualquier tipo de producto pasó el tiempo yo seguía utilizando el clovetazol hasta cierto punto más o menos hasta cuando yo cumplí 20 años que decidí por cuestión propia y por propia ética y porque yo me quiero a mí mismo es decir sabes que vamos a darle un respiro a mi cuerpo de tanto químico que le estoy poniendo de tanta cosa que le estoy metiendo y vamos a dejar los productos de farmacia o los productos de venta por receta a un lado de ahí comencé a probar casi todo tipo de receta que aparecía en internet medicina homeopática y todo ello utilicé mascarillas o cremas de arcilla roja la crema o el preparado de jengibre o kibong también se le conoce utilice también el alcohol con pimienta negra llegué a comparar imagínense el producto melagenina plus el producto cubano me quemó la piel horrible me salieron granos y era frustrante eso me deprimía más me sumía más en la depresión como ustedes saben es el peor enemigo del vitiligo luego aproximadamente cuando yo tenía 20 21 años llegué a adquirir mi primer producto de camuflaje que es el que yo hasta el día de hoy lo sigo utilizando que es el derma blem de la marca francesa vichy y también está el derma blem professional que es de la marca l'oreal que se utilizan tanto en rostro hay para rostro y hay para cuerpo en mi caso yo soy un tono 55 bronze en rostro y bronze en piel doy gracias a dios que una vez comencé a utilizar el producto como no era un producto médico tópico crema corticoide ni nada por el estilo y aparte el producto tenía protección solar era hipoalergénico, no comedogénico, no ha sido probado en animales, no tenía fragancia duraba bastante en piel, tenía doble pigmento, era prueba de agua, prueba de salpicaduras, prueba de sudor pues me comencé a ir bien, yo me comencé a sentir bien conmigo mismo sé que muchas personas van a decir que el maquillaje no te cubre que el maquillaje no es una solución pero créanme que al día de hoy ya habiendo utilizado y probado de todo, casi de todo casi nada es una solución la mayoría de los productos tópicos que te los venden en farmacia o productos que te los venden en cadenas de grandes producciones farmacéuticas son productos hechos para sacarnos dinero, en la mayoría todos los productos cuestan y todos los productos solamente te dan algo momentáneo no sé si a ustedes les ha pasado que llega un momento en el que ah, se desapareció la mancha y al otro rato, al otro mes, de nuevo te voy a aparecer y mucho más grande y tienes que estar gastando más sin poder volver a tratar de que se elimine nuevamente y así constantemente te tienen gastando dinero y gastando dinero y gastando dinero y gastando dinero esperemos de todo corazón que en algún momento llegue algún producto o que llegue algún tipo de solución para nuestra enfermedad todos estamos esperando, todos, absolutamente todos, estamos en cadena de esperar una solución hace poco me hice un amigo chileno al cual le mando un abrazo enorme el cual me comentó que está llevando un tratamiento con fototerapia UVB yo consulté acá en Perú más o menos cuánto me costaba lastimosamente costaba muy caro sigue costando caro pues me dio una solución un poco razonable creo yo que esto es la fototerapia UVB pero con lámparas portátiles una lámpara Philips el cual ya había averiguado por internet más o menos cuánto me costaría o cuánto me saldría esta creo que en aproximadamente unos 300 dólares el producto y fuera de ello creo que tienes que acompañarlo con algún tipo de crema o algún tipo de pastilla o vitamina o algo, más o menos algo así entendí para poder ver el efecto él me comentó que lo está atrevando y le está dando muy buenos resultados quién sabe, puede que a mí también aún no lo estoy razonando, aún no lo estoy viendo estoy captando la posibilidad de poder llevar nuevamente ese tratamiento pero ya saben que yo tengo ese miedo, ese temor de que como yo ya he tenido y tengo familiares que han tenido cáncer en la piel y que mi piel es muy muy sensible a cualquier tipo de tratamiento de radiación o cualquier tipo de crema o todo ello siempre tengo que mantenerme al margen en lo posible de productos que dañen o puedan dañar mi piel siempre tengo que cuidarla, protegerla, humectarla, hidratarla, cuidarla porque es la única que tengo, es la única piel que tengo con vitíligo o sin vitíligo yo me quiero tal cual soy este video lo quise hacer principalmente para que conocieran un poco más de mi historia para que sepan todo lo que yo pasé que sabemos que no somos los únicos que todos hemos sufrido a nuestra manera y a nuestra manera la hemos venido luchando día tras día si es que hay alguna similitud entre mi historia y su historia me encantaría saberlo de todo corazón que sí si es que les gustó el video, si es que les pareció interesante me ayudan un montón si les dan un like y si se suscriben en la parte de abajo para pertenecer a esta humilde y corta familia de igual manera yo seguiré subiendo videos porque me interesa poder compartir con ustedes todas las experiencias y todas las historias que tengo y espero de todo corazón su enorme apoyo compartiendo el video para poder culturizar y que muchas más personas sepan y conozcan de nuestra enfermedad así que nada les mando un enorme abrazo a la distancia desanima y nada nos vemos para la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.